¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Pokémon GO, vamos a capturar a Cobalion con la Realidad Aumentada Plus Y bueno, Cobalion lucha a cero, débil a tierra, lucha y fuego Recomendados, Chandelure, yo tengo a Leitruika ahí porque no tengo a Chandelure todavía Moltres, Blaziken, Machamp, Entei y Brilum Son los recomendados para enfrentarse a él Luego, a ver, temas de PC máximos Tema de PC máximos, bueno, cuando lo vayamos a capturar mejor Quiero decir una cosita, probablemente la semana que viene o la otra, el sábado Como normalmente yo subo los vídeos de Pokémon GO Hace dos días o así Así que claro, como eso ya lo tengo grabado un poquito de antes Pues, entonces, seguramente según como vea que funciona lo del Team Rocket Lo subiré también Entonces, según cuánto tarde con lo del Team Rocket lo subiré o la semana que viene o la otra Ya veré, bueno, lo dicho, Cobalion El PC máximo, el del 100% Es 1727 1727 Y con tiempo a favor, con el clima potenciado Que sería nublado O con nieve Sería 2159 2159 Por cierto, la Rey 2 metida a Plus Cuidado con acercaros Porque ahí yo me iba acercando, me iba acercando No me salía lo de Experto Entrenador Y ¡puf! A la mierda Entonces, hay que tener un poquito de cuidado Por eso al final la Pokémon se la ha tirado desde un poquito más lejos Y ya está Tiro excelente Y se ha sacado Ahí se capturará 1, 2, 3 Capturado A la primera, sin problema En fin Está un poco bugueado el sonido Empieza a gritar así por todos lados No sé qué le pasa Pero bueno Da igual No me ha sido muy bueno Pero en fin Es que se va a hacer Espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle a like, suscribiros Dejaros un comentario Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!